Hola, soy Fabi y hoy les voy a compartir el capítulo Luis XV de la historia del mueble francés, siglo XVIII. Ahí en nuestro habitual pancarta de tablo de estiles está la flecha indicando la posición del estilo en la secuencia. Aproximadamente los años son 1723-1774, durante el periodo llamado artístico Rococó. Luis XV, aquí vemos un retrato, Luis XV asume el trono muy joven, fue el bisnieto de Luis XIV, lo vemos con su capa con flores de lis característicos de la dinastía Borbón. Y aquí vemos una ilustración de cómo era la moda en la época, siempre tan importante por el tema de la falda, su amplitud, que cada vez se va a hacer más amplia, y va a determinar la retracción de los apoyabrazos en los asientos. Es la época donde las pelucas son blancas, se empolvaban, se colocaban lunares, los hombres usaban zapatos con hebilla, había como una especie de afeminación, era todo muy afeminado, por decirlo así, muy delicado, muy sutil. Los colores son colores pasteles, vibrantes, entremezclados con colores potentes, como aún el rojo, el azul, y ya vemos en el suelo una alfombra con gusto característico francés, y no tanto la turquería que veníamos viendo antes, que vamos a seguir viendo por supuesto, pero se impone más el gusto a partir de que Luis XIV, como habíamos comentado en el capítulo correspondiente, reflota manufacturas que habían estado olvidadas, como Guizón, Sabonerí, Pobelán, para los tapices, para poder decorar todo su palacio de Versalles. En este caso particular estamos durante el periodo llamado Rococo, pero hay que hacer una salvedad, ahora lo vamos a hacer. Este es el retrato de Larguirier, que le hace a Luis XV, en pastel, les comento de paso, dentro de la historia del arte es el único caso en Occidente donde el pastel llega a estar desde tanta perfección que compiten con una tinca como el óleo, en detalle y potencia para determinar las texturas, y se suele dar muchos retratos en esta época que tienen que ver con el manejo exquisito del pastel a la tiza. Ahí se lo puede ver con su peluca blanca, los labios tonalizados, más allá de que Luis XIV fue una persona que tuvo muchísimas amantes, dicen que coló todo un barrio en París, el barrio de las amantes, cuando ya no las quería tener más y renovaba permanentemente el gusto por tener mujeres nuevas y a muy escasada también. Pero su favorita va a ser Madame de Pompadour. Así que los hombres, más allá de su orientación o preferencia, se afeminaban en cuanto a la estética. Era parte del gusto de la época. Aquí se la ve a la favorita de Luis XV, Madame de Pompadour, una mujer reculta y como decían en su tiempo, muy moderna. Fue un poco la que gestó todo este estilo que vamos a ver, era como marcadora de tendencia, marcaba toda una forma de decorar, de vestirse, y aunque no me crean esto, a ella está acá de manera decontractiva, como dirían los franceses, en una especie de desavilleo, salto de cama, muy decorado, pero es la ropa de entrecasa, por decirlo así. Como siempre, tan culta, con un libro y frecuentando círculos intelectuales. Se dice que tuvo una amistad muy profunda con Luis XV, hasta la vejez de ambos, y que tuvieron una hija que falleció, pero por supuesto no heredaba el trono, más bien no era parte de la realeza, porque era una hija ilegítima. Aquí vemos una muñeca recostada en una luchez, ya un arquetipo de asiento en la luchez, una muñeca de porcelana, con los atuendos característicos que ella solía lucir. Y dentro de este periodo que recién mencioné, que es el rococó, en Francia el rococó se da en la pintura, no se da en el mobiliario, ni en la decoración completa, ni en la arquitectura, eso se da fuera de Francia. En Francia lo que se da es la pintura rococó, sí, sus grandes protagonistas van a ser, como en este caso, François Boucher, el gran pintor de la corte, ahora vamos a ver otra pintura, del Bateau, Antoine Bateau, Honoré Fragonard, son todos los grandes artistas de la pintura rococó. En realidad en Francia hay que hablar del rococó, la rocaccia, ahora vamos a ver cuál es el motivo. Rococó se da fuera de Francia, es decir, como un término despectivo rococó. En Francia hablamos del motivo rocaccia, rocaccia en castellano. Por aquí vemos el caso de esta pintura erótica, con visos eróticos, Leda y el cisne, de la mitología antigua, que siempre se presta, para mostrar la sensualidad, el desnudo de mujeres muy jovencitas, que solían hacer la delicia de la corte, de estos cuadros. Y otra pintura de Boucher, de Francia Boucher, que nos va a servir porque tiene que ver con los interiores, es Le Desgenais, el desayuno. Y aquí podemos ver cómo el siguiente sirve el chocolate, esa chocolatera de plata, y vemos unas pequeñas, unas niñas, una es la hija de los dueños de casa, y la otra es la hija de los sirvientes. También podemos ver el huimó, que ya habíamos hablado en el capítulo anterior, que tiene que ver con este espejo sobre chimenea, y ahí si ustedes observan los apliques a los costados del espejo, ya tienen ese motivo ok, o llamado vulgarmente rococó. El reloj también, el reloj de agujas. ¿Qué sería el motivo ok o rococó? Proviene de la rocalla, del gusto por asistir a estas grutas de Versalles, y estos encuentros amorosos, o encuentros futivos, y ahí estaban las paredes hechas de rocalla falsa, y esa forma arabesca que proponían, es querida copiar por los decoradores en los interiores. Entonces aparece esta figura curva, contracurva, asimétrica y naturalista, esa es la definición del motivo ok, tanto aplicado a un trabajo de orfebrería, como de madera de talla, o diseño de marquetería, o diseño estampado de una tela. Entonces curva contra curva, asimétrica y naturalista, y naturalista que son los que toma de motivo. El motivo, aquí lo vemos bien, motivo ok, recuerden que fuera de Francia ya se llama rococó por su degeneración, es decir, por su exageración, ya se le genera el motivo de una manera ya más grotesca, depende, ahora vamos a dar algunos ejemplos, y se puede ver en el caso, tanto en estos candeleros, el primero, el A es un candelero, el B es un candelabro, porque tiene más una vela, y el C es un aplique candelabro, como el que veíamos recién, a los costados del espejo, en ese truimo, en esa decoración de espejo sobre chimenea. Ahí se puede ver la curva contra curva, asimétrica y naturalista, y el aspecto es que mezclan la espuma de mar, la rocalla, las flores, las ramas, y toda esa ensalada de motivos, queda como un motivo así, de este tipo, retorcido, asimétrico, que es muy particular y exótico, por decirlo así. El rococó es un estilo bastante atípico, y que muestra estadios altos de buen gusto, en Francia especialmente, y que no decae hasta el final. Ha reemplazado después, por los motivos neoclásicos, por la llegada del 2016, y el descubrimiento de Pompeya Herculano, que vuelve a la luz todos los motivos grecolatinos, de una Roma sepultada, y que se puede ver viva, a través de estos ejemplos, que nos proponen las viviendas pompeyanas. En este canal también está, si les interesa ese tema, la pintura pompeyana, para ir viendo un poquito, cómo resurge este neoclasicismo, a través de esos decorados, que tienen las casas de Pompeyo. Bueno, aquí vemos, otra vez, un detalle de este motivo, ocai, o rococó, si quieren, en castellano, traducido, y orocaya sería la traducción correcta. Y aquí abajo, ven, en este remate de Guacerí, también, de esos motivos, que se colocan individualmente, y reindan asimétricos en sí mismos, pero el tema es que en la decoración de Luis Quince, rinde simétrica la cosa, porque no es una decoración íntegramente, ocai, o rococó, son los motivos rococó. Si no hay asimetrías en la Guacería de los muebles, como pasa afuera de Francia, donde los muebles, inclusive, pueden ser asimétricos. Algún respaldo asimétrico de asiento, cosa que Francia no, y Francia tiene el estilo Luis Quince. Ahí se ve perfecto, miren, en este reloj de agujas, o reloj de pared, se puede ver ensortijado del motivo, ocai, curva, contra curva, asimétrico, naturalista. Arriba podemos ver como si fuera parecido a una venera, una ostra, que no se llega a concretar, que se funde con ramas, que se funde con elementos vegetales, que no lo son. Abajo parece como una hoja, y en realidad es todo un ensortijado de formas que se van entremezclando. Y este es el gabinete de trabajo del Luis Quince, después veremos en detalle su escritorio, está en Versalles, saben que Versalles va siendo ocupado, tanto por Luis Catorce, que es su fundador, si quieren, como su mentor, o el que encarga la construcción de este magnífico palacio, y después viene el Luis Quince, en la agencia habíamos dicho que el grupo de Bernalce decide vivir en París y abandona Versalles. Y por último, dentro de la monarquía, aparece el Luis XVI, después va a ser habitado, después de la revolución, durante el siglo XIX, por Luis Felipe y su familia, pero el Palacio de Verán, el gran trianón de Versalles, no es si el Palacio Central. Bueno, en este gabinete de trabajo del Luis Quince, podemos ver al fondo el Fulmó, con su chimenea, vamos a destacar la chimenea, la Guacerí Luis Quince, y los motivos rococó o rocay, que están dentro de la Guacerí, la Guacerí no es rocay, es Luis Quince, la araña también es Luis Quince, la alfombra es una visón francesa, es una alfombra de motivos florales, no orientales, sino occidentales, en este canal está también el video de alfombras orientales y alfombras clásicas, si quieren mirarlo, y ahí se ven estas alfombras, tanto la Sabonerí, como las Ovisón. Y ahí vemos el detalle de la Guacería, recuerden que la Guacería es cartucho superior, cartucho inferior, guardacantos, y molduras, y zócalos haciendo juego. Y si ven en las esquinas, van a ver ese motivo curvo contra curvo, asimétrico, naturalista. Rinde simétrica, muy delicada, prácticamente, a diferencia de la viemosa, de la emergencia, que tiene un medio punto, un corchete, y un ángulo recto, está conservado, unos pequeños corchetes en las esquinas, es recto, arriba, ni de lado, muy suave, a veces puede tener una curva, pero no sigue el movimiento curvo, sino que tiene estos motivos, creo que hay, esparcidos, en algunos puntos, esquinas, finales de las guirnaldas, así que no identificamos bien qué son, pero sabemos qué son estos motivos. Por ahí sí, hay rositas, alguna ramita, pero no tiene las guirnaldas que va a tener el 16, por ejemplo, que va a ser un motivo más neoclásico. Y aquí vemos lo que pasa afuera de Francia, se esparce como reguero de póloga, como se dice vulgarmente, y en Alemania, en la zona de Baviera, que todavía es católica, y se encargan trabajo para la iglesia, cosa que en la zona protestante no, y en Italia, y en España, sí triunfa el rococó a pleno. Y podemos ver dentro de esta iglesia hermosa, de Johann Michael Fischer, en Baviera, el exclusivo forma de trabajar este rococó, están los motivos rococó por todos lados, y se juntan con un techo pintado al fresco, con colores de pasteles, guilleterios, dorado, beige, blanco, que es la fórmula perfecta por el gusto en todas las épocas y en todos los estilos. Es muy factuoso, pero también es muy festivo. Entonces podemos ver los motivos, ven aquí arriba, por ejemplo, los motivos rococó, insertos dentro de esta cartela, esta reserva, con este detalle de pintura. Muy, muy sofisticado. Y vemos el palacio de Madrid, Madrid, más exagerado todavía, porque encima se le viene pegando el barroco, hay una fusión, donde hay colores más potentes, inclusive más mármoles, y los motivos rococó están por todos lados, inclusive en el piso, en esa taracea de mármol del piso. Es muy potente. Y en el palacio Jombrun, Viena, Jombrun significa aguas claras, es un palacio hermosísimo, diríamos al gusto versallesco, si quieren, y dentro de sus salones tenemos también los motivos rococó, y el gusto que deriva, en el mismo tiempo, de lo que está pasando en Francia con el estilo Luis XV. También, fíjense que claro es todo el ambiente, como destacan esos pechos, pintados al fresco, con colores pasteles, celestes, rosas, el parque es un parque artístico exquisito, fíjense aquí, volviendo al gabinete de trabajo de Luis XV, no se ve porque está la alfombra, pero hay también un parque artístico, es un parque que lleva guardas, que lleva motivos, no es un parque continuo, no es el parque espina-pés del Regencia, ni el Versalles, sino que es un parque parecido a este que vemos aquí en el Yombro, pero con otros motivos más florales, el del Yombro no es geométrico, sería como una derivación tal vez del parque de Versalles, que es diagonales y ortogonales. Bueno, entonces aquí es donde se desarrolla la historia del rococó, la tendencia rococó, aquí perfecto, miren, ahí les anoté la palabra shimaserí, la chinería, que ya veníamos viendo desde el Regencia, ¿no? Colocar jarrones chinos y lacas chinas. La turquerí sería colocar telas y alfombras orientales. Un poco para recordarlo de manera neumotécnica, sería, la shimaserí es de elementos duros, y la turquerí de elementos blandos, ¿no? Shimaserí, ¿por qué? Porque lacas ocelanas. En este caso, las lacas traídas de China, adaptadas al cartucho superior de esta huacerí, que sí, está derivada del 2015, obviamente, pero que tiene más exacerbación, miren, del gusto rococó. Aunque es muy delicada, apenas termina arriba con una leve curva, un centro, así como una cintra, una leve arquito, y pero abajo, es la parte de abajo, con el cierre del marco de abajo, muy similar al 2015. Tiene un parque artístico, muy exclusivo, también. Parque artístico es cuando tiene motivos, el parque de Versalles también sería un parque artístico, pero en este caso vemos rosas de los vientos, una roseta, y fíjense el contraste de los colores, dorados, negros. Era difícil adaptar las placas que venían de China, las lacas que ya venían hechas de China, entonces se adaptaban más a la forma plana. Vamos a dar una alternativa a eso, si tenemos muebles, porque son todos muebles con panza, los del 15, así que no se va a adaptar esto que está en China. Allá arriba, como siempre, recuerden que está la cartela, la cartela es el cartucho superior que va sobre chimenea, o sobre, en este caso, sobre este cuadro que ven acá, o esta reserva con esta pintura, también se llama desiudeporte en francés, ¿no? Y también sobre las chimeneas. En francés, desiudeporte, en castellano, cartela. Bueno, y aquí tenemos otra imagen también de la Alemania, de la zona del sur, de la zona de Baviera, con estas iglesias de estos arquitectos rococó, como Johan Michael Fischer, donde se ve el gusto de lujo perfecto, blanco, dorado y beige, y se le suman todos los motivos rococó en las reservas. Las reservas serían estos marcos que se van formando con pinturas destacadas dentro. Fíjense lo que son los púlpitos, si están todos lados, hay una terminación asimétrica derivada de este rococó que sale de Francia y tiene tanto éxito fuera de ella también. Es efímero, ¿vieron? Yo le llamo siempre a los alumnos, le digo, parece una cañita voladora. Enseguida se agota, es muy brillante, hace mucho escándalo y de repente, ¿vieron? se agota, como que es un estilo festivo, pero limitado. Aunque sí, la pintura, les comento aparte que no tiene que ver con esta clase de estilos, de muebles, la pintura sí tiene unas connotaciones un poco más profundas, no es tan pasatista, informal o light, como diríamos. En el siglo XX se hicieron estudios, se descubrió que la pintura de bouche, la pintura de Fragonard tenían pisos también de profundidad, es decir, que se totraban todos los estados del alma y todos los estados afectivos o estados anímicos de los seres humanos, ¿no? Siempre hay una tormenta atrás, hay una fiesta y atrás hay una tormenta, como que se va a pinchar la fiesta. Bueno, eso pasa en la pintura, que recuerden que la pintura en Francia sí es rococo, los muebles no, son misquiles. Y aquí tenemos en el Toracio de Madrid que habéis visto en otra imagen, fíjense cómo se ve en esta esquina el gusto de este motivo curvo contra curvo y asimétrico y naturalista. Los muebles son parecidos a lo que vamos a ver de Paul Vizquince, pero es mucho más potente todo, no tiene la delicadeza que veíamos de la Alemania por aquí. Y aquí vemos otra imagen, una ilustración derivada también del gusto así en la pintura de retratar a la corte, este desorden, es decir, de contracté del ambiente, es una chimenea de Vizquince, creo que lo hace así tan informal, estas niñas, las chicas están vestidas con unas especies de delantales que llevaban sobre la ropa como de entrecasa para preservar mi ropa más limpia. Está claro que es época de pulgas, piojos, suciedad, esta gente no se bañaba y usaba muchos perfumes. Les recomiendo una película el perfume, hay un libro también que acompaña esta película y realmente es maravillosa esa película del perfume. La película de alto voltaje en muchos aspectos y se ve el tema este de los olores y la suciedad. Suponemos que el gatito que está abajo es el único que se autolaba clamiéndose, el resto se bañaban de vez en cuando o no se bañaban. Esos lunares que se ponían, me han comentado que se ponían los lunares para disimular las picaduras de las pulgas. Existía la pulga humana, una pulga gris chiquitita que después se extinguió con el baño y demás y le llamaban el gripus, el gris pulga. Así como hoy en día decimos esto, gris topo, gris melange, cuando uno ve el color de un bus o un clover o un cartel, ellos decían gripus, gris pulga. Aquí vemos la huaceriva, es delicada, no remata en medio punto como la regencia, tiene una leve curva arriba, un adorno ok, en las esquinas y en el centro también, y perfecto, miren, en la reserva de la cartucha superior se ve una pintura donde se ve el motivo ok, trasladado al paisaje, si el árbol va formando esta curva contra curva asimétrica y después se complementa con ramas, el césped y a un animalito que está ahí pastando. Así que sería el motivo, sigue los lineamientos asimétricos, pero rinde asimétrico el conjunto. ¿Sería un trumó esto si tengo espejo? Si no tengo nada abajo, no. Es decir, los franceses definen también el trumó como un espejo entre otros dos cartuchos, pero yo se los definí más que nada cuando aparece apoyado en un mueble de arrime o la chimenea. Igual, para los franceses esto también sería una tercera variante del trumó, una decoración perpendicular, proviene la palabra trumó de las entradas en los portales de las iglesias góticas, justamente por su tendencia perpendicular con respecto a la fachada. Entonces quedó el término. Aquí podemos ver también los colores, algún temple vieron de mármol y todavía conservamos en el suelo el parque espina de pez de emergencia, los ambientes íntimos, bajos, techos planos y claros como debía ser, aunque hubiera bóvedas se ocultan. En Versalles también, hemos visto que en el gabinete del rey no se veían las bóvedas como se veían las estancias de la época del 1014. Las bóvedas están, el sistema constructivo. Y aquí lo que vemos es también en Alemania el gusto por el rococo y delicado, más delicado que en Italia o en España, pero le dan fuerte a la decoración, más que en Francia, inclusive, van subiendo por los techos con un montón de adornos. Y les gusta mucho el celeste, también el dorado, que proviene de imitar la porcelana. Ahí tenemos tu humo, aunque no le han puesto ningún huele de rimes y unos taburetes, tendría que tener alguna con sol una mesada. Ya vamos a ver uno. Y aquí está, justamente, hablando del tu humo, se pronuncia tu humo y así se escribe, fíjense, y está perfecto, la puso la chimenea del 1015 con espejo arriba, los franceses, el espejo abarca todo el cartucho superior, la chimenea con una boca ondulante, por supuesto, chimenea, como aclaré anteriormente, moderna en el sentido funcional, no son esas chimeneas enormes que eran para colocar un caldero, son chimeneas para calefaccionar, cuanto más bajan, mejor calefaccionan. El día se venden estos frentes en las mamonerías, aparecen dos morrillos abajo para sostener el diar, así me puedo con el estilo, se suelen utilizar ambientes claros, destaca la cartela, el paqués Versalles todavía, los muebles ya son los 15 y vamos a abrir, está la chimenea en el gusto con lo chino a través de los jarrones, en este caso con color azul mink. Y aquí vemos un dibujo hermosísimo hecho en sistema de plano, es una vista esto, un sistema monje, como se dice, y aparece, ven, el gusto de lo que llamarían también los franceses el fuimo, sin espejo, destaca, mueble, se le coloca arriba el cartucho, bien destajado entre dos aberturas, no exige repitiéndose la pared, las cartelas arriba, y se puede ver en cada esquinita los motivos, y en el centro, y en los apliques candelabros, la cómoda ultra luis 15, ahora vamos a describir, esto sería un buen ejemplo para recordar, los colores estaban de moda mucho estos verdes azulados, pasteles, como un verde petróleo pastel, estaban de moda en aquellos tiempos, combinado con colores primarios, rojos, brillosos, ahí están los detalles, bueno, el deterioro del techo, que se está descarcarando, fíjense cómo se va subiendo, esa guardia va abrazando, pero ahí frena, no avanza más, en los otros países sí, vieron, va subiendo, y avanza por todos lados, como lo que se llama Alemania, ahí se ve un detalle, miren este color, que es un color como el azulín, como si fuera una imitación de la porcelana, y se ve clarito el motivo de Rocai, ¿no? Aunque acá rinde simétrico los detalles, como esta curva, contracurva, y aparece el gusto por imitar la coquilla, la ostra, la venera, venera viene de Venus, ¿no? Porque Venus nació de una ostra, según la mitología, obviamente. Bueno, y aquí vemos la biblioteca de Versace, con también el tratamiento de las puertas con vidrio, que en ese caso no es vidrio, les digo, es como una, se le da, los vidrios, miren, estos vidrios están en exceso recién más adelante por las exposiciones tecnológicas, se le colocaban como unas mallitas, miren, de metal, ¿no? Unos alambraditos, y después se le colocan los vidrios. El vidrio necesita mucha temperatura para fundirse en grandes extensiones, ya que esos son vidrios repartidos, todavía, primero vitrales, después vidrios repartidos, ustedes dirán, y el espejo, bueno, los espejos a veces están en recuadro, el espejo es una derivación del vidrio, ¿no? Con la soya atrás, con un baño de plata se logra la reflectancia, la mayoría de los espejos venían todos subdivididos, recuerden que Versace sufrió una restauración a partir de la década del 70, del siglo XX, tuvo que restaurar algunas cosas, y los espejos, como parecen inclusivos en los parásicos como de Rasulis, vienen todos subdivididos, haciendo juego con los vidrios repartidos de la ventana que refleja. Bueno, volviendo aquí a la bolsería que acompaña, parte, acá en vez de tener un cartucho liso, pleno, es decir, sin decoración, lo que tengo es una biblioteca, pero todo tiene que ver con esto, ¿no? Estos trumó, me dirían, tienen el asiento, no, asiento, no, tiene que tener un mueble de apoyo, ¿no? a acercarlo, aunque para los franceses esta sería la tercera definición de trumó, ¿no? Entre paños aparece el espejo, siempre entero. Ahí está la chimenea de las que se venden hoy en día en cualquier marmolería, tiene, ¿ven? El motivo clarísimo, el motivo que hay acá con esta ostra, flor, rama, asimétrico en sí misma, pero la chimenea es simétrica, tiene como una forma modulante, como si fuera con los labios y es de mármol, ¿no? Ahí se ven las medidas, recuerden que no debe superar el metro de altura a la boca porque si no, ya no calefacciona bien. Por lo general suelen tener 90 de ancho, acá tiene unos 23, 70 de altura, acá tiene 99, pero más de esto no, porque si no, no funciona bien como calefacción. Esta es de madera, sí puede haber de madera también, eso tiene que ver con los niveles. En este canal también está el tema de los niveles y les interesa, tiene que ver con la potencia de los materiales, voy aumentando de nivel en la decoración, uno, dos, tres y cuatro, esto es nivel 4, volviendo al Palacio de Jean. Y esto, miren, esto es lo que llamamos rococó, vulgarmente, el estilo de mueble rococó, no es para nada un Luis XV, para nada, aunque tenga patitas cabrioles, es muy exagerado, acá hay una mezcla de cosas, mezcla de rococó de varios orígenes, inclusive de gustos coloniales o federales más bien de la América post-independiente, ya se independiza en los países americanos se habla del estilo federal, tanto Estados Unidos como nuestro país ya en la época de Rosas, y este gusto exagerado, casi más acorde al victoriano, yo le diría que es un gusto más burgués que el Luis XV, no tiene nada que ver con el Luis XV, pero hoy en día se vende, como en esta mueblería que fabrica estos muebles, se le dice que es el estilo rococó, ven, no dicen Luis XV, dicen rococó, es diferente, simplemente se los quiero aclarar, y miren, qué sencillo, qué minimalista es el Luis XV, es totalmente elegante, de los estilos más elegantes y la historia del mueble, después vamos a ver cómo el victoriano y el amor del tercero los refritan, los recopian, los hacen en revalgo en el siglo XIX, pero les engrosan las patas, los hacen más cabizones, es decir, como más exagerados, y uno ve en el 15 y dice, pero es re moderno, re sencillo, como diría Madame Pompadour, re moderno, ella era muy moderna y bueno, ella gesta esta tendencia decorativa en sus tiempos, como marcadora de tendencia y buen gusto. Bueno, estamos viendo acá una silla, silla sin apoyabrazos, una silla en el 15. Es muy fácil este estilo, miren, de la cintura para abajo tenemos que ver, como siempre con los asientos, y son cuatro cabriolés, cuatro patas cabriolés, sin tirantería, no tiene tirantería, es el primer estilo ya que se deshace de la tirantería, salvo sus versiones provenzales, si es fuera del centro de influencia parisina, así en las provincias francesas, el provenzal puede llegar a tener, vamos a ver algo. El estilo en sí no tiene travesaña, son cuatro cabriolés, movimiento femenino en todo el mueble, ¿no? Y en la cintura, acá entre el asiento tapizado y la base del chasis, con duración arriba y abajo. Y si tiene decoraciones, va a tener decoraciones florales, o cae. Y ya los voy introduciendo en un nuevo tipo de respaldo. El respaldo, pues, si es plano, en una plaza, en Francia, a partir de este estilo, se habla de respaldo a la reina. Si es curvo, como el que estamos viendo aquí, que acompaña un poco la forma de respaldo, es cabriolés. ¿Cómo se escribe? Cabriolés desde la pata, sin T. Cabriolés, el del respaldo, con T. No se pronuncia castellano a la T. Así que, los poníamos cabriolés ambos. Entonces tenemos patas cabriolés y respaldo cabriolés. Si es, levemente curvo. No me remito al formato, a la forma que tiene el respaldo, sino a la curva que plantea el respaldo para adaptar la espalda. Entonces, el respaldo es cabriolés y según la época, los dejaban sueltos en medio ambiente. Y a la reina los ponían contra la pared. Bueno, esta sería la reina, porque va contra la pared. No, no, perdón, no es que vaya contra la pared. Sí, es a la reina lo suelen colocar contra la pared. Pero, a la reina porque es plano, ¿me entienden? Y por qué me atajé y dije, este no va a la pared, porque este es una guayés. La guayés, la mirona en castellano, es para que la dama se arrodille acá en el asiento, porque es tan largo, apoye delicadamente sus codos aquí y mire, qué sé yo, una partida de cartas, una carrera de caballos, y descanse un poquito, porque los vestidos pesaban mucho, creo que llegan a pesar hasta más de ocho kilos esos vestidos, entonces, elegantemente, se arrodillaba, miraba. Están también los ruides, los reclinatóricos, son más bajos. Las iglesias se encuentran algunas, están usados en tercero pelo, están en las primeras bancos de las iglesias, como la Catedral de Buenos Aires, pero esta es una YS, entonces la YS es un mueble que hoy en día dejó de tener ese uso, mucha gente lo tiene en su casa pero para otros usos, pero en este caso es para que la dama tenga espacio para arrodillarse de manera elegante, sobre todo. Y aquí tenemos un sillón, el bisquince también muy, perdón, no les comenté, pero el bisquince ¿por qué? Fíjense, cuatro patas caviolet, ondulación en la cintura, motivos boca y si los tiene y todo el movimiento femenino, siempre repite lo mismo. ¿Cómo son los pies donde terminan esas cabriolets? Los pies son cabollón, son unos pequeños rulitos con tacos, que los vemos aquí abajo. Y aquí lo que tenemos, ven, es un sillón de escritorio que tiene una forma particular para no tener que correr, uno se sienta y sin necesidad de mover el sillón para atrás, puede tranquilamente salir y dejar el sillón puesto. Es un sillón de escritorio, en los ingleses, los franceses por acá le llamaban esto la anglomanía porque cuando el sillón era oscurecido y le ponían cuero era la influencia más inglesa. Con respecto a las otras terminaciones que estuvimos viendo, pueden ser dorados, son de pompa, blancos, había de color también, de color patinado, variado, si son dorados son de pompa como este. Y esto sería la reina, ¿entienden? Porque es plano, no es que sea, es decir, tiene forma, tiene una forma femenina, y ondulante, el respaldo, es su bastidor, pero es plano, no es curvo. Entonces, esto sería la reina. Los franceses suelen colocar contra la pared. Los otros iban dando vuelta por todo el ambiente. Rolan, como dicen los franceses. Y hablando de, de cómo reconocerlo, siempre vieron cintura ondulante, cuatro cabriolet, ¿no? Y vamos a los apoyabrazos, ya que es un silloncito. Los apoyabrazos, por lo que ahora tienen que retraerse y no llegar hasta la punta. Algunos nos engañan y no parece, pero la mayoría se retraen, porque se retraen por la moda, si no, no entran las mujeres cuando son vestidas. Y tiene puñas, o manchet, como llaman los franceses, estos pequeños tapizalitos sobre el apoyabrazos, que tienen una forma bastante ondulante, es muy propio de la Gokai. Los motivos también Gokai. Pueden unir simétricos, pero si uno ve, tiene detalles, ríos florales, deformados, ríos guirmalda, nunca se termina de finir mucho. Ahí se ve clarito el cabollón, se escribe el cabochón, ¿no? Ahí se ve el cabollón, que es un rulito con un taquito, se va afinando tanto que termina siendo como un huesito puntudo, un huesito que sale de la pata y no se ve casi el rulo. Aquí tenemos lo que podemos hacer hoy en día, se suelen tapizar con escoceses, con cuadrillé, con algún motivo floral y quedan muy bien, con pasamanería, porque en el origen, a estos muebles que ellos solían colocar contra la pared o en el centro, no tomaban mucho recaudo de que el tapizado de atrás era por ahí escocese o cuadrillé más así informal y el de adelante tenía algún motivo de arabescos. Y por eso le queda bien, le queda bien colocar un contraste entre lo geométrico del cuadrillé y todo lo floral y movimiento sinuoso y femenino. Ahí se ven bien los apoyabrazos retraídos. Puede tener florcitas definidas, los que se conectan actualmente a máquina tienen florcitas, no tienen el motivo rococo o jocay, porque son más complejos, pero la florcita les puede quedar bien. Aquí vemos uno de pompa dorado que ya les diría se está transicionando al 16, porque tiene un óvalo en el respaldo como formato y fíjese de nuevo la curva que tiene, nos indica que es un respaldo cabriolet, con patas cabriolet, y se ve bien el cabollón ahí con el rodito. De pompa, sí, un motivo, bocay en el centro delantero, apoyabrazos retraídos. Está transicionando ya al 16, no solo por eso, sino por los adornos que se encuentran en las rodillas de las patas, son como unas guirnaldas, y arriba con unos moños, unas perlitas que son característicos y van a ser característicos del 16. Volviendo al 15, perfecto, un silloncito con apoyabrazos retraídos, el gusto por este color verde, vieron así azulado, un verde de petróleo, un pastel, en una tela rasada, este es de pompa, todo es de dorado, y no es condicionante que esté separado o no el respaldo, lo que sí es condicionante el formato que lleva. En este caso, a la reina, ¿no? Pero tiene todo el formato ondulante, femenilino del 15, obviamente. Cuatro, cabriolet con cabollón. Y vamos a ver nuevas tipologías de asientos. De paso, repasemos que esto es la turquería, es una alfombra persa de campos cubiertos, les voy a referir, hay un video sobre alfombras clásicas en este canal, y ¿qué estamos viendo aquí? Un nuevo tipo de asientos. Si bien vemos aquí un silloncito aparecería, ahora se lo voy a definir, esto sería un taburete, cabelo, banquito, atrás, para recordarnos, está una comuna regencia, en el capítulo anterior, y aquí vemos un nuevo tipo de mueble que se llama sultana, ahora lo vamos a definir. Esto es una decoración eclésica con estilos varios, franceses, pero varios, y también la aplicación de la turquería que sería colocar lo blanco, la alfombra, acuérdense, turquería, alfombras y telas, telas, rocatos, damascos de oriente, y la chiva serilo duro, la porcelana, las lacas. Atención con esto, miren, acá tenemos asimetrías en algunos puntos, esto, dirán, ah, ya tenemos travesaños, jamás puede ser Luis XV, ya tenemos una pista, y aparte es muy exagerado, muy recargado, estos son muebles que ocurren en Italia, son muebles de Bruce Tolón, el famoso diseñador de época, que los hace con influencia francesa, pero es un Luis XV exageradísimo, y aparte con travesaños, y Luis XV nos viene travesaños, esto es lo que pasa fuera de Francia, se desarrolla toda esta decoración tremenda en las paredes tipo rococó y no gocay, no es agua seril Luis XV tan delicada, salvo, hacemos la excepción con el palacio de Jong-un, que es tan delicado, pero, fíjense lo que pasa con los pueblos fuera de Francia, algunos hasta tienen remates asimetristos en el centro, como una forma de escudo, de corazón. Y volviendo a Francia, volviendo a Luis XV, tan delicado, un silloncito de verano, con los brazos esterillados, en aquellos tiempos usaban el verano, para ser más fresco, y el hecho de sentarse con esa ropa tan pesada que usaban. Y vemos que es un silloncito que tiene esterilla, al tener esterilla tiene que tener un bastidor, y por eso no se puede ondular arriba, obviamente, pero no pierden la oportunidad de ondular la monula, ¿no? El apoyo a brazos cae levemente adelante, tratando de retraerse, y lleva los motivos hocai, que se ven claros acá, porque este es un molde de época, está estampillado. Las estampillas tienen que ver con estos artistas de época como los Riesener, que eran excelentes, evanistas, casi todos, de origen del Este Europeo, de ahí sus apellidos alemanes, ¿no? Como Riesener, y también Oven, pero vamos a mencionar de Oven y la Riesener, un célebre escritorio, que recién lo vimos en el escritorio. Así que tenemos entonces los Riesener, los Oven, que son exquisitos, evanistas, que trabajan el gusto de época, y sellan los muebles, ¿no? Entonces los muebles tienen una especie de marca dentro que los hace reconocibles por los anticuarios. valen muchos miles de dólares, hasta millones, no se los digo por decir así, las cómodas de época, de esta época, pueden llegar a rematarse a 16 millones, 15 millones de dólares. Como pasó una vez que había leído una cómoda de Riesener de esta época. Bueno, vamos a presentar un nuevo tipo de asiento de una plaza, la Berger, que en castellano se usa, uno en la molería puede hablar de la Berger, pero acá a la Berger le van a agregar orejeras, en realidad para Francia la Berger con orejeras es una Berger inconfesionante, parecido al asiento con orejeras que vimos en el Luis XIV. La Berger no debe llevar orejeras si es Berger sola, es un butacón envolvente, a partir de acá todos los estilos que se llevan en la Berger. Es un butacón en una sola plaza, acogedor si quieren, con condicionantes, ¿cuáles son los condicionantes con la Berger? No tener orejeras, almohadón suelto y apoya brazos rellenos, o totalmente tapizados con pequeños puños en el apoyabrazos. En Luis XV sí, ya ni se lo digo porque es fácil distinguirlos, ¿no? Cuatro cabriolés, ondulación en la cintura, decoraciones bocay. Y este es un ejemplo tapizado actualmente, ¿ves? Con una Berger perfecta, Luis XV. Si tuviera orejeras, sería una Berger inconfesional. Una Berger y así se escribe, Berger. Esta es una Berger 16. Lo adelanto para que comparemos la tipología, el tipo de mueble. Un butacón confortable, una plaza, apoya brazos rellenos, almohadón suelto, sin orejeras. Este es el B16. No lo vimos, no es este capítulo, ya lo voy a subir la próxima, pero es con estípides, no lleva a cabriolés. Berger. Aquí tenemos otra Berger. Tiene todas estas características, almohadón suelto, apoyabrazos rellenos, sin orejeras, recuerden que si tiene orejeras, es una Berger inconfesional. Aquí tenemos dos más, algunos vienen con patinas blancas y dorados, otros de color madera, diferentes tapizados, basados. Es menos raro, miren, esto de verlo todo envolvente, el apoyabrazos, no es tan característico de Francia en estos tiempos, pero, bueno, en este caso, o sea, no es tan exagerado como en Inglaterra, que ya es un rubro en Inglaterra. Y vamos al nuevo tipo de mueble, el asiento, que es el canapé. Tenemos muchos asientos de varias plazas que en los estilos anteriores no teníamos. Entonces, acá tenemos el canapé, lo que llamaríamos sofá de living, y así se fabrica, inclusive industrialmente, con esta forma. El canapé no debe llevar, por lo general, puede tener excepciones, siempre es plano, no apliquen a la reina, la reina busca violés para una clase, pero sí siempre el respaldo plano, con forma ondulante, femenina, apoya grasos de preferencia libres, no hay modones sueltos, y si llega a tener divisiones, las tiene que tener el respaldo. Aquí no tiene divisiones, yo sí, serían tres marcas del tapizado, con algún buloteo, alguna división, acá la división se da por la estética o por el trampantojo o trompele que genera el tapizado, que parece como una escena de tres carpuchos o de tres recuadros, ¿no? Entonces tenemos el canapé, es el sofá de living, más o menos calcule 70 por persona, 2 metros 10, 70 a la altura de apoyabrazos, casi un metro o más el respaldo, y muchas patas, tiene silla, muchas patitas, todas cabriolets, todo el movimiento en la cintura, eso se repite constantemente, son estilos, según mis alumnos, son estilos que son fáciles de aprender, porque tanto en 15 como en 16 repiten siempre lo mismo, las mismas patas, lo que va sumándose es una nueva tipología de muebles, nos llenamos de nuevos tipos de muebles por todos lados. Y aquí lo que vemos, ven, es el canapé perfecto, ¿no? Esto libre, a veces no viene libre, ocho patas tiene, aquí vemos otro de fabricación actual, por ahí las patas no tienen una curva muy exagerada, pero es Luis 15, fíjense, siempre es re plano, plano, el movimiento se da en el chasis, ¿no? en el bastidor. Y cambiamos de tipo de asiento, también de varias plazas, de varias plazas, tres plazas, dos también, la otomana. La otomana es como una especie de berger multiplicada, ¿no? Porque te abraza, tiene una forma que va generando una curva adelante, no se ve tanto, pero se va curvando para que las damas en aquellos tiempos con su pirineaque puedan alcanzar con el brazo el respaldo, el brazo. La otomana tiene, con ese nombre vieron que proviene del mundo turco, tiene una forma más envolvente y tiene almohadón, de preferencia un almohadón completo, cosa que, fíjense, el canapé no lleva almohadones. Esto sí, lleva almohadones y tiene que ser, es imposible como completo, no dividido en tres, tampoco divisiones en el respaldo. Hay Luis 15, Luis 6, y de acá en adelante tenemos tanto la otomana, el canapé o la sultana, lo tenemos en los estilos que siguen. Esta es de pompa porque es dorada. Y aquí se puede ver, ver otra vez cómo se van volviendo, va curvando los apoyabrazos, formando como una especie de forma así como de Moisés o de canapé. En Luis 15, sí, miren, ya patas cabriolés, cabollón, decoración a boca, movimiento ondulante. Tiene capitonés, sí, fíjense, el capitonés también se da estilo, aunque Francia no es muy afecta el capitonés en estos tiempos. Y aquí vemos otra vez la otomana, pero con un asiento esquilero. De todas estas rarezas que se daban en la época, esto pertenece a Nisim de Camondó, el museo que está en París, que tiene un exquisito repertorio de mobiliario de todos los tiempos. Y vayamos a un nuevo tipología de mueble también, de asiento, de una plaza. Ahora volvemos a ver la otomana mejor para que la observe más clara. En este caso particular vemos la duquesa. Está la duquesa quebrada y la duquesa completa. La duquesa sería como una prolongación de la vida repobio en anticipo de la gestión de la vida repobio en el 2014. Y ya vimos la duquesa en el Regencia. Entonces tenemos la duquesa en la Regencia no tiene piecera, en el Luis XV ya tiene piecera y es un sillón en confesional. ¿Ven acá un sillón en confesional? Pues es un sillón que no tengo orejeras, pero si tiene orejeras es en confesional. Todo el Luis XV por supuesto como estamos viendo con todas las características cabriolet, cabollón, condulación en todo el marco y vemos entonces la duquesa completa sería un sillón mutacón con una piecera y una extensión como para poder recostarse. La duquesa quebrada está partida. Acá tenemos otra duquesa completa, en francés es deuches, ahí se los anoté, con chismacerie en cuanto a la tela, acá, ojo, la tela tiene motivos chinescos, pero la chismacerie se aplica más a porcelanas y lacas, pero bueno, también el gusto se puede extender a tener una tela que por supuesto no viene de China sino que hizo algún tapicero de la época de Luis XV y acá se la ha vuelto a revivir. Ahí se ve la piecera, es una duquesa completa, otra duquesa completa y una duquesa quebrada, miren cómo se escribe, y esta no tiene, no es en confesional, no tiene orejera, pero siempre tiene piecera, si después la comparan con la regencia para que la regencia no avanza a tener piecera, contienen los pies por decirlo así, como en las camas, vieron piecera, cabecera. Esta también es no hice, más todavía poltronada y todavía vieron en donde está, estaría el claveteado continuo, siempre se empuesta el chasis en el mundo de cáncer, no se cubre, va unos galones de pasamalería. Y ahí está, ven, la otomana, perdón, la otomana se ve mucho mejor. La otomana, no digan otomana, sino otomana, porque otomana en castellano por ahí es una tela, una tela arrasada con rayas, y es otomana, otomana, en castellano, este tipo de modelos. No, no sería simétrica, miren, porque de este lado seguiría haciendo el juego de piecera, pero ya envuelve, ven, envuelve como si fuera una canastita. En cambio, esta es la sultana, la sultana, la característica es que tiene cabecera y piecera más alta que la apoya a brazos, y que sería como una camita, ¿no? No está ajustada del todo, porque la sultana no debe llevar respaldo fijo. Algunos lo tienen y debería tener, igual que la otomana, fíjense que la otomana tiene un almohadón completo. En este caso particular, esta vivió tres, debería tener también uno completo. cabriolet, cabollón, con acción de rocai, y todo el gusto ondulante, claveteado, tenemos aquí. Ven como les decía que por ahí los laterales están hechos con motivos geométricos, y los centrales lo que más importa, y el resto no es de acompañamiento. Vamos a ver otra sultana. Aquí tenemos, miren, en este caso particular sería un canapé como si fuera un canapé o un techito en baldaquino, es raro esto, pero bueno, se suele dar todas las excentricidades, y también aquí vemos, no es otomana, pero otomana vieron como que pega la vuelta a los apoyabrazos, envuelve. Y almohadón continuo, son de los tantos muebles, asientos más exóticos. Bueno, aquí tenemos de vuelta la berger, ¿no? Recuerden cómo es la berger, tapizado a los apoyabrazos, se duerme un suelto y no tener orejeras. Esta tiene orejeras, sería una berger confesional. Una berger normal. Y una berger en confesional con una banqueta polla a pies, un escabel, como suele decir, ayornada hoy en día con una tela contemporánea, con estas imágenes de periódico, que va muy bien. Inclusive plateada, ¿no? Como siempre apunto a que ustedes en estos videos puedan usar estos estilos hoy en día, al final vamos a ver un mago contemporáneo. Un canapé, ahí se los anoté en la palabra, canapé, ¿de acuerdo? Es el canapé, tiene que no tener almohadones sueltos, si tuviera división se están en el respaldo, esto tiene que estar libre, y siempre es plano, y por supuesto, el bikini, se controla el chasis, el movimiento, patas cabriole, cabollón, como es chiquita esta, no tiene muchas patas, las que son más de tres cuerpos, tienen muchas patas, hasta ocho, los fabricantes actuales también la hacen así. Y aquí vemos una que tiene ya más patas, totalmente, un canapé en 15 también, y tiene lo que se llama la toile de juiz, la tela toile de juiz, es una tela que parece, con los platos ingleses, ¿vieron que tienen esas escenas todo en rojo, en azul, en verde, y aparecen unos paisajes, con eso es la toile de juiz. Y aquí vemos un par de berger también, y ojo, cuando la berger empieza a aumentar en ancho, terminamos en la que se llama la marquise, ahí se los anote también, la marquise, cuando es un poquito más ancho, así que una berger más amplia, el rollo y el 15. Y aquí tenemos un otomaná individual, para una plaza, si quieren, bien otomaná, esto que como que envuelve, fíjate. Y esto no, es un sillón, ¿podría ser una berger? Sí, lo que pasa es que la berger por lo general tiene los apoyabrazos rellenos, pero no pega esta vuelta acá en duro, sino que deja un pequeño puño, pero sí sería como una marquise, sí, podría ser más, como ven, si comparo, podría ser más, otra marquise, ha jornado hoy en día con una tela, vieron, un genilo, una tela más contemporánea, miren que bien que queda, lo mismo que el almohadón. El genil es como un terciopelo salvaje, tiene como unas rayitas, no cubre todos los pelitos, quedan exquisitos, inclusive, si quieren hacer un choque con lo moderno, queda bien, contra, según dice, que va a ser más recto, acompáñalo, contemporáneo, lo moderno también, en cuanto a líneas rectas, si el bisquincea se choque. Y aquí tenemos un conjunto de canapé, y silloncito con apoyo a brazo, ¿no? El bisquincea tiene, ah, pero no tiene, fíjense, la ondulación arriba, pero les comento, tendría que ser regencia, me dicen ustedes, claro, porque la regencia lleva a ondulación solamente abajo, pero en regencia no se dan los canapés, aparecen a partir del bisquince. Así que, bueno, ahí se tomó la licencia de hacer una, el que fabricó esto, algo recto, pero en realidad tendrías que ir acompañándolo por margen. Son contemporáneos, hechos ahora. Es más, las fotos son sacadas de Mercado Libre, estas que son así, cuando yo les menciono algo que es de ahora, el resto no, son de museo. Bueno, aquí vemos un conjunto clarísimo, miren la otomana, perfecta hasta acá, como debe ser, con el almohadón completo, tipo colchón, los apoyabrazos que van acercándose hacia el centro, y bisquince, por supuesto, y sin divisiones, completo el colchón ese que tiene, y dos sillitas a la reina, que son planas, con todo el formato bisquince, acompañándolo, con una tela con gino acerí. Esta también, perfecta, aunque no tendría que tener los almohadones divididos, sino completos. Y tiene una tela de damasco, el damasco es una tela sedada, de doble brillo, cuyo doble brillo acusa, o hace notar los arabescos o las flores, es un solo color, tiene todo un rojo, azul, amarillo, dorado, como el mueble de pompa, porque tiene, vieron, blanco y dorado, perfecta hasta también, pero el almohadón debería ser, un otomano. Y aquí vemos del Nisim, de Camontó, un exquisito museo en París, perteneciente a esta familia, que es una familia muy adinerada, que lamentablemente no quedaron descendientes, y ahora es un museo público, tienen variedad de muebles, ahí atrás se ve una linda sultana estampillada por banistas de época, de gran valor, y una alfombra, es a monerí, en el suelo también, de gran valor, porque son todas piezas originales, de las que cuestan millones de dólares. Bueno, y se va mezclando, porque el Nisim de Camontó mezcla todos los estilos. Y ahí está, miren, la sultana, perfecta. Aunque tiene respaldo fijo por lo que se ve, pero puede tener almohadones sueltos también. La del Nisim, miren, acá atrás, es un engaño, porque tienen las almohadones apoyadas sobre la pared. Y suele llevar almohadones rodillo también, ven estos almohadones rodillo, que completan, porque está a la altura de la apoyabrazos, 70 centímetros, esto es muy alto para apoyar los brazos. Así que la sultana se va a transformar en la cama la turca, en la cama individual de una plaza. Entonces tenemos canapé, sultana, otomana, berger, chillón, chilla, están muy lindas, hay jornada hoy en día, miren que con este lindo genil, labrado, ven como si fuera un terciopero labrado, y aparece, haciendo juego en violeta, destaca el violeta que saca de los sarabescos, los almohadones rodillos y los almohadones sueltos. Totalmente un esquince. Y posiblemente no tenga respaldo, así que está bien que le coloquen esos dos almohadones muy apoltronados. Y se transforma en una cama, una cama de una plaza, esta es la cama del 15, que proviene de la sultana, de la que se le llaman camas a la turca. Y las camas de dos plazas, que suelen llevar valdaquino, el valdaquino a la imperial, como vimos anteriormente, después vamos a ver el diseño y la valdaquino a la duquesa, y se puede ver en ahí el formato ondulante, exagerado, que por ahí puede tener este modelo, pero no son más sencillos. Pero tienen siempre el chasis de la cama en formato de larguero, también con motivos ocai y ondulantes. Bueno, ahí está el valdaquino a la duquesa, el imperial es el que vimos en el mes 14, que lleva los postes delanteros, a la duquesa es el que no lleva postes delanteros, pero arriba es alto también, pero lleva trofeos con pluvias más. Y en este caso particular es una cama del 16, que les quiero mostrar el valdaquino. Y aquí tenemos lo que se explica hoy en día como una cama del 15, que no es una cama del 15, es este gusto rococó actual que vimos en el anterior imagen. Esto es lo que podemos interpretar como el mueble rococó actual, que se vende porque esto es un aviso publicitario de una mulería. Esto también, ¿ven qué diferencia con el original, ¿no? El mexicanos es tan delicado. Les aclaro que esto hoy en día se da como estilo rococó. Tendencia rococó. Volviendo a palacios de época del siglo XVIII, tenemos un trumó como corresponde, ya tenemos tratamiento del 16, porque está en el 16, los moles también, pero quería mostrarles el trumó y el valdaquino a la duquesa, no a la imperial. Y la chimenea sigue en Luis XV. Ahí tenemos ambientes de Versalles con diferentes tratamientos que van transicionando, como esa cómoda regencia, ¿ven? Y se van en la huacería ya es Luis XVI. Así que vamos a ir encontrando un montón de cambios que se van dando, pero en la cartela vemos todavía motivos o cae, así que hay fusiones y transiciones. Pero vamos a esta toma de este ambiente donde se van los trumó. El trumó, por ejemplo, debería tener asientos abajo, tiene un mole de arriba como el que estamos acá viendo de esta consola. Quería mostrarles, aparte del conjunto de asientos que en el 15, hay una sabonería en el suelo, los techos como corresponden en Francia, claros y planos, las bóvedas ocultas, una media huacería porque tenemos solamente la parte de abajo con cartuchos, los trumó, sí, por supuesto, este se va a transformar en un trumó total si le coloco un mole de arriba también, una cómoda, una consola, y aquí tenemos la consola Luis 15, ven que ya se va alejando de tener tantas patas, y va a tener dos patas agarradas con un dispositivo central a la pared. En Regencia teníamos todavía cuatro patas de galvo y después teníamos ya las patas de galvo que se van atando a la pared. Galvo es cuando la cabriolet supera la altura del asiento, el resto es cabriolet, ahí la tienen, ven, un solar Luis 15 con todos sus movimientos, sus adornos ocai, que no identificamos bien que son, pero son ocai, esa curva contra curva simétrica naturalista y tiene que estar atada, pueden llegar a dos patas solas, y es un trumó, y fíjense la simetría de los candelabros aplíquense en la pared. Esto no, ven, esto hoy en día podemos llamarlo como una mesa de arrima de rococó, pero nunca el Luis 15 porque el Luis 15 va a agarrarlas, a sujetarlas contra la pared. También me pueden decir puede ser una mesa, sí, pero no es tan exagerado, el Luis 15 es delicado, sus patas de galvo son sencillas, esto es la exageración que se hace fuera de Francia, y aquí vemos el trumó, sí, no sería un trumó, el trumó aplica si el espejo está en el cartucho superior del aguacerín, como un marco suelto. Ahí está la terminación, ven, que puede tener un espejo suelto en Luis 15 con todos los motivos de curvos contra curvos, aunque aquí ya tenemos motivos reconocibles que son hojas de acanto, vieron, laurel, pero se van deformando fuera de Francia, se van tomando, vieron, por ejemplo, el chita en inglés, toma este tipo de algoritmos. Y volviendo a esta imagen, ven, de la boacerí pintada, se puede ver, para que recuerden cómo es el motivo oca y la cartela, acompañando, la cómoda, ¿no? Ahí esto sería, entonces, el trumó, si tuviera espejo, pero también, si está colocado entre dos aberturas, no repito, para los franceses sería la tercera definición del trumó. De nuevo, aquí la biblioteca del rey, donde el fin de Francia. Les quiero aclarar que ese trumó, que no es trumó por ahora, porque no le apoyaron nada, tiene un arco de medio punto y una andas, eso ya es más del gusto del 16. Y aquí tenemos bien clara una consola de ríos del 10-15, ¿ven? Si estaría muy bien el motivo, centrar, bien rococó, bien rocay, que no se identifica bien quién es, y las patas de galgo, bien, o sea, se curvan demasiado para poder llegar a la dos concentrán que los ata. Les comento, los mármoles son oscuros para el 10-15, para el 10-16 van a ser claros, oscuros o de color y tienen todo un formato ondulante, ¿ven? Con pecho de palo o maltrado, tratamiento del mármol. Lo único que no llega a mármol son las mesas de comedor y los escritorios por razones obvias, no, si no sería muy duro. Aquí tenemos una cómoda, veníamos con la cómoda Regencia en Ballesta, la tenemos la cómoda Bombe, su frente es Bombe, no tiene travesa en entrecajones, cuatro galgos, la cabriolet más alta, motivo hoca y de adornos, asimetría en los adornos, mármol oscuro, de preferencia, y bueno, cómoda para guardar todo uso porque no usaban para guardar la ropa, sino que guardaban de todo en la cómoda. Su planta, el viejo cofre. Esta pertenece a Bull, ¿se acuerdan de Bull? Bull está mencionado en el mes 14, es un ejemplo de cómoda Bull de época que venimos arrastrando entre el mes 14, el disco y el 15, la Regencia y el 15, pero bueno, podría estar todavía presente esta marquetería tan exótica que veíamos de Bull, ¿no? y esto es lo correcto, la cómoda característica del 15, de Bull B, con esta pancita, patas de galgo, chapeado, les digo un detalle muy puntual, chapeado en diagonal en las patas, si tengo la marquetería que va acompañando a la marquetería central, la floral, siempre se hace en diagonal en los 15, adornos delanteros totalmente asimétricos, manijas que rinden las simétricas en el frente, pero que cada, que sí son asimétricas en sí mismas, pero rinden simétricas una vez de frente, el mueble del 15 es simétrico en total, lo que es asimétrico son sus detalles, marquetería floral y mucho movimiento a través de la diagonal, y el mármol oscuro de color. Bueno, aquí tenemos las españoletas y los sabots, que van unidos por un bronce en molu, ¿qué significa en molu? No, un baño de oro, si es bronce con oro 12. Y aquí tenemos una cómoda con puertas, el errazurist tiene un igual con gilmacerí, con elementos chinescos, con estas lacas chinas, y es con dos puertas y es baja, porque las cómodas del 15 son altas, sacrifican un cajón por elegancia, siempre son altas las cómodas del 15, así que un cajón menos, no travesaños entre cajones, miren qué belleza, una chiquitita, una cómoda chifonier, sería trapera, chifón viene de trapo, en francés, para guardar pañuelitos profumados de la dama, cartas, esquelitas de amor, todos estos intercambios amorosos del momento, les cuento que el siglo XVIII, el occidente más sexuado de todos fue el siglo XVIII, justamente. La historia del sexo, me acuerdo que una vez vi una documental de George V, excelente historiador francés, decía que era de las épocas más sexuadas del occidente, del siglo XVIII. Así que bueno, acá había muchos encuentros amorosos, furtivos, y había que guardar un montón de esquelitas de amor y pantalos profumados, y todo lo que usaban ellos. Y aquí se puede ver, ven bien el detalle vocal, es asimétrico todo el marquito que se le hace en bronce, no es homolubio porque es bronce normal, este es el homolubio que viene dorado, y podemos ver que la cómoda tiene su bebé pancita, su movimiento, sus patas de galvo, esta es otra. Muchos tienen lo que se llama Bernie McTanner, Bernie Martí, es una forma de hacer una lacatrucha, una lacas sucedánea en franja, es una pintura, esta es pequeñita, acá tienen una forrada en porcelana de secos, en porcelana, y todo bien bien ok, bien Luis 15, es una Luis 15, cuatro galvos, como digo, ok, tiene que ser asimétrico también la escena, una joya, aquí tenemos otra con laca, puede ser Bernie Martí, no lacachina, pero a la lacachina es muy difícil adaptarla a estas curvas, así que es toda la curva de Bernie Marta. Ahí vemos otra más baja, a veces quedan algunas más bajas, pero a la vez hay que quitarse un cajón desde encima. Y esto es lo que hoy en día podemos hacer con estas cosas, lo contemporáneo, no lo podemos, lo contemporáneo, actualmente estamos dentro de la época contemporánea, lo moderno es del 1900 hasta el fin de la Segunda Guerra, y todo el movimiento racionalista, los clásicos del 20, los clásicos del 50, por extensión, pero en realidad esto es contemporáneo, lo contemporáneo mezclamos de todo, vemos a los estilos, a los pastiches, tenemos una decoración muy ecléctica, hoy en día. Y bueno, una cómoda forrada, así como una especie de percamino plateado, con manchas, un animal print, otra, miren, son fabricantes de muebles, que trabajan un poco lo que se hacía durante la década del 20, que era la luz ya, un juego de tiburón bustido, metalizado, el juego de tiburón, la piel de tiburón, da este aspecto, por suerte, se la suplanta por sintética, para no tener que usar la natural, y se suele metalizarla. Estas comportan, tienen como este aspecto, no es moderno, contemporáneo, postmoderno, si quieren. Y juegan con la simetría en el conjunto decorativo. Y aquí tenemos otra, que todavía reflota los losanges, que habíamos mencionado en la regencia, bellísima también, como la mechosa, sin travesar. Por supuesto, no se le hacen las cómodas estampilladas, si tiene una cómoda estampillada, no se les ocurra patinarla, hay que consultar un anticuario, porque puede costar mucho dinero. Esto se lo hace con las que no son de época, son de estilo. Acá tienen otra también, Luis Quince, a Yornada, hoy en día. Y está tipo funky, con escenas del funky music y del cine también, norteamericano, Back Explotation, se llama, donde aparece personas de raza negra que hacen, por ejemplo, eran policiales, o ese tipo de películas, de la década del 70. Bueno, y vayamos por, finalizando con otro tipo de mueble, el escritorio, se los puse ahí, vio vos plan, el escritorio plano, masculino, en cuanto al uso masculino y como sean, yo ahí la pata de galgo, chapeán, diagonal, movimiento muy leve, que tal vez en la foto no se ve, los adornos son todos jocay, ¿no? El escritorio que arriba se le colorea un parque gurín, un cuero, pero lo más femenino, el secreter, como se escribe, en castellano se utiliza esa palabra, el secreterio, el secreterio en pendiente, porque tiene como una pendiente, ¿ven? Se descubre la tapa y se encuentran los cajoncitos y igual la escritura, y cuatro galgos, ¿no? Y marquetería, y detalles de bronce aplicados, entonces tenemos el secreterio en pendiente, también llamado, miren, doda, un lomo de burro, porque parece en la espalda o el lomo de burro, no un caballo, sino un burro, pero que son más, el caballo es más, como más curvo, el burro es un poquito más prismático, el animal, me refiero, y acá es como la mitad de ese lomo de burro, se llama lomo de burro o en pendiente. Ahí se ven otros, miren cómo se descubre, se ve por dentro, son muy delicados los muebles, en su uso también, y aquí vemos de Jean-François Aubin y Jean-Marie Riesener, vemos el famoso escritorio del rey de 1760, que tardaron 10 años en ejecución, es un escritorio que no tiene precio, es invaluable, es el escritorio que encima utilizó Luis XV para sus asuntos de Estado, y es a cilindro, no a persiana, la de persiana son ingleses, se trata de cilindros, como una panera, se va para dentro del cilindro, y tiene ya aplicados los candeleros, los candelabros, perdón, porque él es de gusto rocaille, aplica desde porcelana, es una obra maestra este escritorio, y tiene una galería arriba, esto se anticipa un poco en el 2016, la galería, esta barandilla, entonces, secreter a cilindro, es más propio para uso masculino, al igual que el biogopla, que vimos al principio, ven, este, en cambio, el secreter pendiente, o Dodan, que se da en el Luis XV, después en el Luis C, no se da en el Dodan, es para la dama, aquí vemos otro modelo, no es el mismo, es otro, y vemos otro más, que es a pendiente, pero más grande, como para uso más de un funcionario, y tiene, ven, el Dodan completo, el lomo de burro completo, todo simétrico, izquierda, derecha, floral, vieron las flores, las que te dicen, más erráticas, ahí se ve el detalle de la marquetería, todas chapas de maderas exóticas y finas, esto trabaja de evanistas, en ese momento se repartían los gremios, la carpintería y la evanistería, la evanistería no solo trabajaba la marquetería y los evanistas, sino que hacían tipología de un huele diferente, hacían, por lo general, los asientos, las camas, las pantallas, los biombos, las consolas, eran propios, vieron, de los carpinteros y las cómodas, los escritorios, los secretaires, eran más propios de los evanistas, en aquellos tiempos. Bueno, vamos al otro secretaire, el secretaire en armario, se ve muchísimo, hoy en día como usan muchas viviendas, lo tienen, no es una cosa que era en el pasado, para el armario, bueno, tiene aproximadamente un máximo metro sesenta de altura, un metro cuarenta y ocho, un metro sesenta y dos, y tiene una tapa que se rebate, y abajo un par de puertas, un armario, ahí se lo ve abierto, el Luis XV, no pretendan ver mucho la pata de galvo, es una mini patita de galvo, una base prismática, lo que se hace, se ve la ondulación del mueble, como el que terifloral, los detalles de los cartuchos de cerradura, también, rococó, rocay, y esto es un modelo provenzal, los provenzales son siempre los que ocurren fuera de la, de los, de la influencia de la corte y la capital, ¿no? del París, entonces, cuando un noble visita la corte, dice, ay, yo, me gustaría ver, tener un modelo como el que vi en la corte, y el urbanista o el carpintero de su pueblo lo copia más o menos según la estampa que le trajo, y copia algo, es decir, lo provenzal, por ejemplo, son todos de madera, no llevan marquetería, ni apliques de bronce, ni de metal, y son de maderas locales, porque las otras maderas que se estén utilizando en los muebles centrales, así del estilo, son maderas que no ya usan más, ni nogal, ni doble, utilizan maderas exóticas, y aquí lo que estamos utilizando es de vuelta, por ahí, un nogal, un doble. Y acá mezclan los tipos, porque tenemos un secreter y también tenemos un armario de costado, una estantería. Ahí vemos, volviendo al estilo madre, al 15, vemos diferentes mueblecitos con mecanismos, tenemos, necesita chiffonier, la que tiene cajones, necesita toalette, las que se despiezan para tener espejos, guardapelucas, cuando vean cajones profundos es porque guardaban la peluca, y son mesas de toalette. A veces no llevan mucho decorado, porque son mesas de batalla de todos los días, pero algunas sí tienen vidas, las miques y demás. Las mesas de toalette son muy comunes a partir de este estilo. Ahí tienen una, ven, se descubre, se abre esta tapa y uno coloca la peluca acá, en su momento, y se ve el espejo, y a veces solían tener dos candeleros para apoyar las piedras. Siempre el chapeón diagonal, para las patas de galvo, ahí se ve el detalle, miren, no llevan vidrio y nada, porque se tienen que abrir estas tapas. Muy delicados. Y vamos a otro tipo de mueble, el ancoineur, el mueble, ven, esquinero, se los puse en francés ahí para que vean el término, cuando aparecen en francés son términos que en castellano los usamos así. Luis XV, con estas pequeñas patitas, cabriole abajo, en diagonal, toda la marquetería, que va acompañando la central, y el mármol oscuro, o mármol de color. ¿Para qué usaban estos muebles? Para guardar partículas de música, objetos pequeños, y aquí tenemos el, ahí noté el término, Berni, Martín, los Martín, fue una familia que tenían como una especie de empresita de pintura que deciden fabricarse un barniz trucho, por decir, una laca trucha, ya que la laca original viene de China, se hace exudando la savia de la ruta micífera, el árbol de la laca, se tiene que hacer cada siete años y no el árbol se muere, el árbol está en extinción en este momento, crece a una altura determinada, a la montaña, así que es complicado, entonces traer la laca ya no se puede, así que se hace un barniz parecido, en francés es Rémi Martín, en castellano Barniz Martín. Y lo que tiene de bueno es que la podemos aplicar a su pareja curva, a esta pintura, o esta laca falsa, por decirlo así. Bueno, otra, en Cuan Yur, los 15, como tipo de chinoacén. Y vamos a la mesita Chiffonier, miren cómo está anotado ahí, si es Chiffonier masculino, el mueble trapero, que vamos a empezar a ver a partir del 2016, nos lleva a la E final. Ahora, si es femenino, Chiffonier se pronuncia, mesita trapera, mesita pañuelera, si quieren, es la mesita de los costados del sofá, del canapé, hoy en día lo usaríamos para la lámpara, bueno, en ese momento para guardar pañuelitos, esqueletas de amor, y quedó el nombre de mesita Chiffonier, atención, 1015, Bombé, Chapeón diagonal en las patas, detalles Bokai, lleva una bagueta de bronce delicada, no lleva mármol, esto lleva también marquetería en la tapa, esta sí lleva mármol, es una mesita de noche, de chevé, como dicen los franceses, solían guardar, poner el candelabro y guardar la vasilla, ahí también, en día esa es una mesita de luz, Luis XV también, otra mesita, Luis XV, transicionando ya, miren, transicionando a Luis XVI porque lleva parquetería, ¿qué sería la parquetería? La marquetería geométrica, con motivos de los años, y aparte lleva bagueta, bagueta, qué cosa, que voy a la Luz XV no tanto, no lleva bagueta, algunas sí, otras no, pero, lleva bagueta, a veces lleva galería de bronce, y se va geometrizando, aunque conserva, y en el Luis XVI, ya les anticipo, los muebles más delicados, van a conservar la pata de bagueta. Pero ya estamos viendo que hay simetría en el capricho de sabadura, donde va la llave, está esta bagueta, pero bueno, todavía tenemos el gusto del bisquince con el movimiento, y hoy en día agarramos una, una mesita de estas, y le damos un tono tipo chavichic, porque el chavichic es un estilo, está vigente hoy en día, una tendencia vigente que toma el gusto del bisquince, el victoriano, lo patina en rosa, con flores, y bueno, aquí tenemos una versión actual tipo chavichic. En cambio, volviendo a la normalidad del estilo, una mesita Luis XV, una pequeña comodita Luis XV, o una mesita chiffonier, si quieren, porque son tan chiquititas las comodas. Eso sí, volvimos a colocarle travesaños entre los cajones que se había desaparecido porque le había encontrado a la vuelta a los carpinteros para no utilizarlos, pero bueno, acá la han puesto, pero no se privan de colocar el detalle en Luis XV, el chapeado en diagonal. Todo alrededor, y el mármol oscuro. Vemos otra, además de tipo provenzal, cuando el provenzal, por lo general, aunque no tendría que tener arrajes metálicos, sino de madera, es todo madera, el provenzal y más, no rústico, les diría, porque no es una tendencia rústica, es una variante más económica, si quieren, más sencilla, más pobre. Aquí vemos dos actuales, de venta, en Mercado Libre, las imágenes, y se ve, la clásica mesita de noche en 2015, tiene una tapa para guardar cosas, ¿no? Y no tiene cajones abajo. Y aquí tenemos otra que correspondería a este estilo que le llaman hoy en día a loco joven, exagerada un poquito la decoración, pero no tiene patas exageradas, sería, tal vez la decoración tan chocante de ese negro profundo con dorado. Esto es lo clásico para la mesita de noche que ellos solían usar, porque contaban la vacinilla, hoy en día tiene una tapa eso. Y provenzal, en toda madera, y como era de batalla, era para todos los días, igual se solían guardar estas cosas, por esto no llevan decoración. Era de noche, justamente, mesita de noche. Aquí vemos otra, más de gusto provenzal. En provenzal se dan todos los estilos a partir del 14 en adelante. Y se dan todas las provincias de Francia. Es una historia paralela del mueble francés, muy vasta. Simplemente se los menciono para que vayan viendo en cada estilo alguna variante. Ahí tenemos lo que se hace hoy en día con el de manera contemporánea, acusando un poco la forma femenina o de la pequeña comodidad. Y vamos a las mesas, las mesas Luis XV suelen llevar este trabajo de marquetería en diagonal en cuatro porciones, toda una moldura perimetral, movimiento sinuoso y cuatro galgos. Esa es la mesa Luis XV. Aquí tenemos una bastante clara, aunque no está diagonalizada la pata, porque la pata no está chapeada, no está marqueteada, sino que está en maciza, pero sí está toda marqueteada con marquetería en la tapa. Y aquí vemos, miren, recordando un poco al Regencia, la consola, Regencia era la primera consola, cuatro galgos, tirantería en diagonal era el Luis XIV, un casoleto que detró en el centro y alguna decoración con ostras. Esto es lo que dejamos en el Regencia, que en el Provenzal Luis XV, en el Regencia tendría que tener mármol, en el Provenzal Luis XV se toma ese modelo y se lo trabajó en la madera. Así que el Provenzal pudo venir arrastrando, inclusive siendo el Luis XV, arrastrando en Regencia. Entonces, me digo, es una historia aparte de esto, pero se lo voy intercalando. Y algún día haré la historia del modelo Provenzal francés. Por ahora, vamos avanzando sobre los básicos tanto de Francia como de Inglaterra. Aquí tenemos un modelo Provenzal Luis XV, puede llevar travesaños, sí, puede llevar Anea, o lo que llamamos Paja en el asiento, sí, pero tiene todo el formato Luis XV. Inclusive, cabriol, es un poquito más gorda. Con Aldabas, es más bien de batalla este modelo. Aquí vemos otro, miren, típico Luis XV Provenzal, con esas florcitas talladas, ese movimiento sinuoso, pero como es Provenzal, tiene travesaños, sí, tiene Anea, o Cunquillo, o Paja. Y volvamos ahora de vuelta a los estilos Madre, que era el estilo normal Luis XV, un mueble un aparador bajo, con puertas, fíjense el movimiento ondulante que tiene, y como se divide en cuatro partes, la marquetería en diagonal, y mostrando diferentes tonalidades de madera, mármol con moldura, moldurado, en este caso claro, o de color, si quieren, no tanto blanco, pequeñas patitas cabrioleto, los detalles con caer, los cerrajes, y esto no, esto es lo que llamamos el estilo, esta pulería que veníamos viendo, el estilo rococó, es más, los franceses no tienen cristaleros en estos tiempos, cristalero es un invento inglés, aparte de Chippendale, en esta misma época, pero, esto es un mueble cristalero rococó, no lo esquite, esto sí, es un ropero loisquense, fíjense cómo siempre se repite esto de diagonalizar la marquetería. Bueno, ahí vemos el detalle, más muebles, armarios, un armario, siempre tienen dos puertas, habíamos visto los armarios de Bull, en el 1014, y ahí tiene un progresal típico, el 15 progresal, con el formato, vende la guacerí, medio a medio camino entre el Regencia y el 15, flores, talladas, todo madera, no galo roble, pequeñas, cabriolía abajo, otro más, haciendo juego en la guacerí, y este, bueno, que tiene un motivo rocai muy pregnante allá arriba, y espejo, pero bueno, esto puede ser producto del siglo y sin más, este tipo de armarios con espejos en la puerta. Esto es lo mismo, miren el detalle, cómo acusan bien el detalle de la marquetería en diagonal, en este vitrinero. Y las arañas, las arañas Luis XV, tona simétrica también, esta es una jaula de arañas sin caireles, al final de la trayectoria de estilos franceses voy a hacer el resumen y vamos a ver todas las arañas, se las voy anticipando, y aquí se puede ver la estructura simétrica, curva contra curva simétrica, y después se le colocan los caireles. No es muy diferente a la Luis XIV en su forma de campana, pero tiene asimetría en la posición de las velas. Y algunas que vienen, ven aquí se ve otra Luis XV, se parece muchísimo a la Luis XIV por la misma distribución de caireles, pero las velas están a diferentes niveles. Esta es Luis XVI, les voy mostrando para que vean la diferencia. Bueno, ya las veremos, y esta es una Luis XV, ven las velas de diferentes alturas, todos los caireles de diferentes tamaños, en la Luis XVI ya hay más caireles de ristras de estraz que tiran desde arriba, acá no, y podemos llegar a la que es típica del Luis XV, la de flores de porcelá. Está muy de moda y también acompañaría el chavichic, este tipo de cosas. Ahí tienen, una con porcelanas y flores, otra, las rosas, con buque de rosas, muy de Luis XV, aunque tenían la versión de los caireles, ¿no? De cristal, como no se suena, ahí está. Los caireles son los mismos que la tipología que el Luis XIV, pero diferente distribución. Y bueno, aquí tenemos, candelero, candelabro, aplique candelabro. El A es candelero, el B es candelabro y el C es aplique candelabro. Bueno, nuevamente, vemos ahí la rareza de una cómoda con porcelana. Y por último, les muestro dos invenciones actuales que hacemos con el Luis XV, sería una versión en confesional porque tiene apoya, perdón, orígenas, hecha en mármol, miren, un mármol y haciendo juego con esta estrafalaria decoración con demoraña postmoderna. Y aquí tenemos algo más normal que haríamos en cualquier taza, poníamos unos muebles y a la usanza llave chic los patinamos de blanco, combinamos algunos muebles transicionales como esta silla en primer plano que ya va mostrándolo a lo del 16, pero el resto del chasis es Luis XV, atrás al fondo vemos una cómoda de puertas, adelante un vieux plat, la decoración tiene pisos de parquet con tablas, no a la inglesa, no a la francesa sino a la inglesa, alguna alfombra contemporánea, un gusto con colores pasteles, blancos y mezcla de cosas, ¿no? Esto es lo que hacemos hoy en día con los muebles. En el chavi habría más gusto por lo floral, por lo victoriano, no sería un chavi, sería una decoración contemporánea a los chasis de Luis XV. Bueno, espero que les haya sido claro, recuerden, cuatro camiolés, cabollón, tirantería, sin tirantería, movimiento sinuoso, femenino, eso es el Luis XV y los veo en el próximo capítulo que vamos a ver el Luis XVI. Bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias. Gracias.